La locura en los grandes es peligrosa y debe ser vigilada. ¿O no ser? He aquí el interrogante. ¿Cuál es una digna acción del año? ¿Sufrir las flechas de la fortuna injusta? ¿O armarse contra un mar de sobresaltos y hacerles frente hasta acabar con ellas? Morir. Dormir. Con un sueño dar fin a la aflicción y a los achaques, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir. Dormir. Tal vez soñar. Esto es lo que nos inquieta. Porque los sueños que pueden visitarnos en la muerte, cuando hayamos dejado, es algo que detiene nuestro intento y la larga inquietud a la existencia. De no ser ello así, ¿quién podría soportar las injurias y el látigo del tiempo? La opresión de los tiranos. La angustia del amor. Las leyes lentas. La crueldad con que se trata el mérito paciente. Cuando todo puede terminar. Con un simple puñal. ¿Quién podría soportar cargas tan grandes? Gemir bajo el peso de una vida que agobia, si no fuera por el temor de que existe algo más allá de la muerte. Ese país desconocido cuyos límites ningún viajero cruza de retorno. Algo que nos quebrase el brío y nos hiciera aceptar cuantos males conocemos y no volar tras otros que ignoramos. Esta clara reflexión nos hace cobardes a todos. Y entonces nuestro valor se debilita. Las empresas grandes mudan de camino. No se ejecutan. Y se reducen a designios vanos. Negros vecinos. Brazos ya dispuestos a ejecutarlos. Tóxico oportuno. Sitio remoto favorable al tiempo. Atroz veneno de mortales hierbas. Pues a tu actividad, mágico río. Señor, los comediantes están listos. Polomio, ¿crees que le gustará al rey la representación? Sí, señor, y a la reina también. Pues entonces voy a decirles que cuando quieran podemos empezar. ¡Horacio! Estoy a tu disposición, Hamlet. ¿Para qué me llamas? Horacio, tú eres mi mejor amigo. Contigo puedo sincerarme. Señor. Desde que mi alma aprendió a conocer a los hombres fuiste elegido. Porque siempre has dichado feliz eres el mismo, al aceptar lo bueno o lo malo de la vida. Dame un nombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo lo colocaré en el centro de mi corazón. Como lo hago contigo. Dios me escucha. Esta noche se representará delante del rey un drama. Hay una escena muy parecida del asesinato de mi padre. Te ruego que cuando llegue ese momento observes al rey con toda la tensión de tu alma. No lo olvido. Eres la reina casada con el hermano de tu primer marido y ojalá no fuera así. Eres mi madre. Usted no saldrá. ¿Qué haces? Te pondré delante de un espejo donde puedas ver los ojos junto de tu conciencia. ¡Socorro! 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 ¿Quién está ahí? ¿Una rey? ¡Qué acción sanguinaria! ¡Es el rey! ¡Oh, qué locura! ¡Qué acción! Es la madre. Una locura, una acción sanguinaria y casi tan horrible como la de matar a un rey y casarse luego con su hermano. Condenado estúpido loco. Mira el premio que ha alcanzado tu curiosidad. No te retuerzas las manos. Siéntate aquí y deja que yo te retuerza el corazón. Si es que todavía no se ha convertido en un muro de bronce. Déjame insurgas. ¿Qué hice yo? Una acción que mancha la decencia y la nombre de hipocresía a la virtud. Una acción que destruye la buena fe. Que ensucia el amor puro y lo llena de llagas. Que convierte las promesas del matrimonio en falsos juramentos. Una acción que trastorna la máquina del mundo como si se aproximara al juicio universal. ¿De qué me acusas, Hamlet, dilo? Compara un retrato con otro. Mira estos cabellos de sol. Esta frente hermosa y despejada. Estos ojos que iluminan y mandan. Los dioses pusieron en el su sello para dar al mundo el arquetipo del hombre. Este fue tu esposo. Mira ahora el que sigue. Este soy tu marido. Una espiga seca. Así se lo compara con la arrogancia del otro. Este no tienes ojos. ¿Cómo puedes creer que sientes amor por él? A tu edad el impulso de la sangre debe estar domado y sometido al raciocinio. ¿Y qué raciocinio te puede empujar de aquel a este? ¿Dónde está tu pudor? ¿Qué espíritu infernal te ha podido engañar y cegar así? ¿Es posible que se haya prostituido tu corazón? ¡Cállate, Hamlet, cállate! Me hace mirar en lo más profundo de mi alma y veo manchas tan negras y horribles que nunca podrán borrarse. Manchas nacidas por tu deseo de vivir en un lecho nauseabundo, profanado y corrupto. Un lecho que es un inmundo lupanar. ¡No, no sigas! Tus palabras son puñales que llenen mis oídos. Un asesino, un miserable, un rey payaso. Un ladrón del reino y del poder. ¡Un rastero que robó la corona para guardársela en un bolsillo! ¡Cállate! ¡Un rey de harapes y remientos! ¿Otra vez? Padre, ¿qué quieres de mí? ¡Hambre! ¿Qué dices? ¡Estás loco! ¿Vienes a reprender a tu hijo? ¿Piensas que ablandado por la compasión no he sabido cumplir tu orden? ¡Habla! Vengo a darte valor, pero mira el espanto de tu madre. Ayúdala en la lucha que sostiene con su alma. La imaginación obra con mayor fuerza en los cuerpos más débiles. ¡Háblale! ¡Hambre! ¿En qué piensas, madre? ¿En qué piensas tú, hijo mío? Que miras al vacío y hablas con el aire. El alma te sale por los ojos. Hijo de mi vida, cálmate, dime a quién hablas, a quién miras. A él. Mira allí, ¿lo ves? En mi padre. No me mires así. A menos que quieras aplacar mi deseo de venganza. Porque entonces mis propósitos perderían su fuerza y en vez de sangre correrían lágrimas. ¿A quién dices eso? ¿No ves nada? ¿No ves nada? No. Tu voz solamente. Mira allí. Mira cómo se aleja. ¡Es mi padre! ¡Mira allá va! ¡Ah, esa imaginación, querido Hamlet! El desorden de tu espíritu te hace ver cosas que no existen. ¿Desorden? Mi pulso, igual que el tuyo, late a buen ritmo. No, no, no estoy delegando. Ponme a prueba. Todo cuanto te he dicho te lo repetiré cabalmente. Por el amor de Dios, madre. No pretendas que es mi locura la que hable y no tu delito. Confiesa tu culpa. Amlet. 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 Me partes en dos el corazón. Pues arroja de ti la parte enferma. Y vive más pura con la otra mitad. ¡Gracias!